La Defensoría, la Defensoría sí está realizando la supervisión inopinada en las diferentes instituciones educativas. El defensor del vecino Adolfo Ibarra González señaló que se está realizando operativos a los colegios públicos y privados y que a los padres no tienen que condicionarles la matrícula bajo ningún concepto. La Defensoría, la Defensoría sí está realizando la supervisión inopinada en las diferentes instituciones educativas públicas. Y este mes también vamos a hacer algunas privadas. La intención de la Defensoría en cuanto a las instituciones públicas es que no se condicione la matrícula bajo ningún concepto de donación, materiales o cualquier denominación que le quieran dar. Lo que más bien pedimos a través de ustedes es a todos los padres de familia que no permitan que en los colegios les pretendan condicionar la matrícula a sus hijos. Esta matrícula es completamente gratuita en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. Informó además que el pago de las zapafas se pueden dar en tres formas, en partes, al contado o caso contrario, por trabajo. Las zapafas pueden tener tres formas de pago. En partes, ¿no? Si el papá lo pide, si lo puede dar al contado fantástico o en su caso por trabajo. Pero no pueden ellos pretender condicionar el pago de la Pafa para la matrícula del niño. Eso no es legal, no es lo correcto y eso deben denunciar los padres de familia. No más de eso. ¿Cuántos colegios han instalado? No hemos terminado. Estamos en proceso. Hasta el momento habremos visitado por lo menos unos 30 colegios. ¿Han instalado y distrito? Estamos hablando primero de la provincia de Ica. En la medida de lo posible hemos visto Ica y parte de algunos distritos, sobre todo los colegios más grandes. ¿Y qué han encontrado hasta el momento? En algunos casos, el condicionamiento estaba en una evaluación psicológica, un examen que no está permitido porque si un alumno ha pasado de un año a otro, se supone que ha cumplido con todos los requisitos. Su paso es automático. Y en algunos hemos encontrado un condicionamiento de un monto, justamente el monto de APAFA. Y no es lo correcto, no es lo adecuado. Esto sí debo reconocer que la UGEL y la Dirección Regional inmediatamente ante nuestro pedido están interviniendo. Asimismo recalcó que se encuentra supervisando el estado de emergencia, recorriendo los lugares y verificando los trabajos. Estamos supervisando todito este proceso de emergencia, recorriendo los lugares para ver cómo están siendo atendidas, tanto por los gobiernos locales como por el gobierno regional y en algunos casos también cómo el gobierno nacional está viendo la tensión en estos momentos. La emergencia no solo es de ICA, está a nivel nacional en muchas regiones, por lo tanto todos tenemos que tratar de buscar y colaborar. Y es la única manera de poder salir adelante de toda esta emergencia.